Señora Presidenta, señorías, ¿qué cosas tiene que oír uno aquí? Hay un portavoz nacionalista que ha dicho, que ha puesto en boca de los representantes de Ciudadanos que el catalán es una cosa terrible. ¿Cuándo hemos dicho que el catalán es una cosa terrible? ¿A quién quieren engañar ustedes? ¿Cómo se atreven a decir eso? En este partido nacido en Cataluña, con catalanoparlantes, ¿cómo se atreven a decir que nosotros vamos diciendo algo así? De verdad, hay juego sucio, juego asqueroso y luego está el nacionalismo catalán. Bueno, la clave del problema de la negociación de la vicepresidenta y el Gobierno en general con los separatistas descritos es la ocultación, básicamente. Lo pueden haber hecho por miedo a sus socios, por la ambición de querer aguantar unos meses más en el helicóptero. Da igual la motivación. La cuestión es que han ocultado que aceptaron negociar los 21 puntos de la vergüenza. Sí, 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 aceptaron negociar los 21 puntos de la vergüenza. Y eso, aceptaron negociar los 21 puntos de la vergüenza. Un presidente cabal, cuando le entregan un documento así, se lo devuelve al que se lo entrega, hombre. Y lo tuvieron que filtrar los separatistas para presionarles. Y sabían muy bien lo que hacían. Si no se juntaran con ellos, no les pasarían estas cosas. Les hemos pillado y ustedes se han puesto a disimular. El presidente Sánchez llegó a la Moncloa engañando a los españoles con la promesa de que iba a convocar elecciones. Y se va ocho meses después intentando engañarnos de nuevo. Fingiendo como que rompe con los separatistas mientras sigue con las reuniones bilaterales bajo cuerda. Sánchez ha hecho de la mentira una forma de supervivencia política. Su manual de resistencia es un manual de supervivencia a costa de lo que sea. Y su verbo... Perdón, yo pediría un poco de respeto, no sé. Silencio, señorías. Si no me lo... Sí, señor Girauta. Es que es un poco pesado, ¿no? Señor Girauta, continúe y sí, le ruego, por favor, que no... Ya, es que... Que no interrumpa. Que no interrumpa. Ahora, ahora, parecen nacionalistas catalanes. Han adoptado las mismas formas que ellos, ¿no? Algunos hay ahí, ¿eh? También. A ver, se lo digo. El nacionalismo es un veneno que ha azotado a España durante parte de su historia. Ha condicionado la vida de los españoles de manera insoportable. Y algunos estamos hartos, hartos de que las comunidades más ricas sean las que más protestan, hartos de que las que más protestan sean las que más reciben, hartos de que los separatistas vengan a darnos lecciones morales al resto. Hasta el Partido Popular y el Partido Socialista han permitido, y de ahí vienen muchos males, que hagan lo que quieran durante muchos años, que campen a sus anchas. Tanto que se arrogan el papel de educarnos y de formularnos sus moralinas constantes sobre lo que es la legitimidad y la legalidad, lo que es el principio democrático y el Estado de Derecho, lo que es democracia o no es democracia, lo que son fascistas o no son fascistas. ¿Quieren fascistas? Mírense al espejo, hombre, y verán fascistas. El nacionalismo no ha sido nunca humilde y el catalán no es una excepción. Se ha revestido de un cierto aire intelectual que a veces me provoca la carcajada, ¿no? Como en el caso del portavoz al que me he referido antes, que se presenta como un especialista en educación y que dice no hay idiomas buenos e idiomas malos. Oiga, eso se lo digo yo, que tienen ustedes postergado al castellano en la escuela catalana. Postergado, eso es la inmersión. Admítanlo al menos, admítanlo porque lo sabe todo el mundo. Ustedes están celebrando lo de la lengua materna de la UNESCO, olvidando que la lengua materna de la mayoría de los catalanes es el castellano. ¿Qué tienen que celebrar? Ustedes tienen postergada como lengua vehicular y como lengua de cultura la lengua de 600 millones de personas en el planeta. Hay que ser verdaderamente obtuso, hay que ser lo que los americanos llaman narrow-minded, ¿no? Para creerse que privarles de la lengua vehicular del español les va a hacer mejores o más cultos o más competitivos. ¿Y eso qué tendrá que ver? Porque ustedes son binarios, ustedes conciben las cosas, o sea, catalán bien, castellano mal, ¿no? Sí, sí, claro. La bandera suya, la suya que es la estelada, bien, y la española mal. ¿Ustedes no se dan cuenta de que su condición binaria, su reduccionismo, su empeño por llevar a Cataluña al sí o no, ha roto la sociedad catalana? ¿No se han dado cuenta ustedes? Sí, señor. Ustedes han roto la sociedad catalana. Sí. Y entre otras cosas, este catalán, hijo de maestra de catalán, este catalán se hace toledano. No por razones de partido ni electorales, se hace toledano porque no puedo más de ustedes ya. Ustedes han acabado con la paciencia de la Cataluña constitucionalista. No quiero verles ni en pintura. Aquí les voy a ver. Aquí les voy a ver. Pero, nacido en Barcelona y con 57 años vividos en Barcelona, les digo que su insistencia en separar y en romper la sociedad catalana es una tragedia porque algunos nos podemos marchar y seguiremos conectados con la cuestión porque aquí se representa al conjunto del pueblo español. Pero hay otros que tienen que callar para mantener su puesto de trabajo. Hay otros que callan porque no tienen la fuerza moral suficiente para sobreponerse a la hegemonía política ideológica que ustedes imponen. No sé dónde está el portavoz, el maestro Ciruela, que no sabía leer y puso escuela. Estará por ahí y se habrá escondido. Pero es que, oiga, ustedes saben lo que es la escuela catalana. La han tomado con sus esteladas y sus lazos amarillos. Eso es una escuela ideológica. Y venir aquí a decir que no se adoctrina en la escuela catalana es tomar por imbéciles a todas sus señorías. No tienen derecho a tomarnos por imbéciles ni a mentirnos. Digan la verdad. Digan que tienen el castellano discriminado en la escuela. Díganlo. Porque están haciendo una monstruosa operación de ingeniería social desde hace décadas. Y aquí tienen a sus cómplices. Digan la verdad. Nada más, señores. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.